A 200 puntos le habías puesto Bueno, creo que si Ahora me acuerdo La de esta la hitmarker con la salud minúscula, eh Flipa, eh Me habrá atravesado más Joder, ha pasado por debajo de los huevos la mala Te buscaba el gerson, te buscaba Un beso Te roza los huevos, eh, ahí Me pedíamos A punto Yo no macho tanto que ese arma, tío No A ver, me cambio de franco Eh, me cambio de franco Sí, sí Vamos a ponernos Ahí, bien, 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 bien Este tipo que me ha matado, tío Mierda Tengo que dejar morirme ahora, eh Tío, matarme Joder Albrazo del arma, tío Otra vez Hámonos, tío 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 Me voy a poner esta Es que el problema de no llevarme a telescopica Es que tengo que disparar súper recto Mierda Se tilla bien, eh Y andas del otro lado ¿Cómo? Joder Oh Vaya tela, vaya tela Joder Joder Y no me hace skin marker eh, me cago en la hostia Ehm... Vamos allá Puta, esta se hace, vaya Esto va... Joder Si es que me han nacido al lado A ver si estoy abatinando un poco Vamos que tengo un regalito para ti No será como un perro o un perro o una conexión Una MOAB Joder Esta conexión tío Ooooo Así que cómo te dan la cabina Tío Nada, tú que la conexión es arriba ¿Pasa que yo en Madrid o qué? Sí. ¿Eh? Pues porque... Espera. Espera un segundo, eh. Espera un segundo. Voy a cerrar una cosa. A ver si es esto. A ver. A ver si ahora mejora esta mierda. Vaya. Pues ya ha sido cerrarlo, tío. Cuatro rayos. Ahora empiezan a remontar. Ahí, ahí, ahí. Yo quiero ver en el mejor Edu. Madre mía, tío. Estás hecho de hierro, tío. Sí, flipa. Eso es por el chaleco antibalas que me cuesta. Toma. Oh, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado.